en mi proceso para sacar la licencia de moto le pedí consejos a las mujeres motoqueras de la comunidad no vamos a andar en moto ahora no, no me mires así bueno, vení, arriba muy bien siempre sacá y poné la pata de la moto cuando estés arriba de ella acompañá las maniobras con tu cuerpo para tener un mejor balance y no te olvides que los pies siempre van en el piso de la moto y cuando lleves a alguien que ponga sus pies en el pedalín elegí una moto liviana ante cualquier inconveniente por ejemplo la pinchadura o un neumático te va a dejar empujarla hasta un lugar seguro da la importancia a que la moto que elijas tenga bajo consumo vas a evitar ir tan seguido a la estación de servicio y además vas a tener un ahorro de dinero informate qué sistema de frenado tiene la moto que te interesa esta tiene un sistema de frenado combinado ¿qué quiere decir eso? que al frenar con el freno izquierdo no solo frena la rueda de atrás sino que también la de adelante en menor porcentaje y así es un frenado mucho más seguro y lo más importante siempre usa casco que esté homologado fíjate la fecha de vencimiento utilízalo abrochado correctamente el casco salva tu vida próximamente con licencia en mano más consejos en dos ruedas gracias por ver el video gracias por ver el video